Te quiero corazón Y los momentos que vivimos son hermosos Recuerdo cada uno de tus besos Y las caricias que me diste cada noche Te quiero corazón Y en este mundo no habrá nadie que lo impida Porque llevo el aroma de tu cuerpo Y en mi alma clavados tus suspiros Que no me digan que todo esto es fantasía Que no me digan, que no me digan Porque yo sigo enamorado de tus ojos Porque yo sigo enamorado todavía Que no me digan que todo esto es fantasía Que no me digan, que no me digan Porque yo sigo enamorado de tu boca Porque yo sigo enamorado todavía Que no me digan Te quiero corazón Y en este mundo no habrá nadie que lo impida Porque yo sigo enamorado de tus ojos Porque yo sigo enamorado de tus ojos Que no me digan, que no me digan Que no me digan Porque yo sigo enamorado de tu boca Porque yo sigo enamorado todavía Que no me digan Que no me digan Que no me digan Que no me digan que todo esto es fantasía Que no me digan Que no me digan Que no me digan Porque yo sigo enamorado de tus ojos Porque yo sigo enamorado todavía Que no me digan que todo esto es fantasía Me digan